Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, las ruedas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los limpia para brisas salten suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia para brisas salten suiz, suiz, suiz Por la ciudad Los faros del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los faros del bus se entienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 Por la ciudad El motor del bus salte brum 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 El motor del bus salte brum 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 Por la ciudad ¡Wow! 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 Las ruedas del bus salte brum 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 Las ruedas del bus salte brum 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 ¡Wow! 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 Las ruedas del bus salte brum 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 br Las mujeres que en el diván quietas no sentan Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kukin quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kukin ya ve al corderito blanco y juguetón Kukin ya ve al corderito Hehehehe